Música Música Muchas gracias a todos, especialmente a Luita, al Perla, Juanito El Luter era todo un macho de pelo en pecho Pero estaba algo cansado, estaba harto de su ser Así que se hace igual y se repitió Y ahora Luther es toda una mujer De Andesquiel Por el alma almería de la vida Sí, Eduarda Por el alma almería de la vida El cuchis se fue del pueblo Voy a comerme el mundo Era un poquito palurro Campechal y aburrido Si me vieras ahora en la discoteca Que marcha yo ¡Venga, venga, venga! Sí, el romero Por la patria me salva Ese de ahí antes era el pelo El pelo iba todo el día De cocaína Cuanto me hacía yo se ponía, claro Más a gusto se sentía Casi acaba con él Un ataque y carga Y es que sus amigas Siempre nos decían ¿Sabes lo que pasa mucho con el perla? Que no se puede ir O era de algún sitio Porque va por el lo más bestia de la vida O sea, el perla siempre va Por el lo más salvaje de la vida Ya no se puede ir Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Juanito el chíbolón Nunca ha dicho nada Ni un polvo por allí Ni un polvo por allá Si lo queréis follar Tendréis que pagar Porque en Explosión no hay nadie que le diga ¡Eh, Juanito! ¿Te vienes a dar una vuelta conmigo? ¿Eh, Juanito? ¿Te vienes que te voy a enseñar la señera? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Gracias, hasta siempre ¡Hasta siempre! ¡Gracias!